El Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha acogido la presentación del libro Chiclana de la Frontera, desde los inicios de la Guerra de la Independencia hasta la Ocupación, de José Luis Aragón Panés, primer premio de monografía Sateneo de Chiclana. Una presentación que ha estado presidida por la Teniente de Alcalde, Ana González, y que ha contado con una notable asistencia de público. Presentar este libro, que bueno, es uno de mis niños más bonitos, ¿verdad? Que el libro no solamente es lo que hay por dentro, sino también un objeto de arte por fuera. Y me siento muy contento. Ya voy a dar las gracias también a quien lo ha maquetado y lo ha preparado. Voy a leerlo para no enrollarme mucho, porque si no me enrollo. Entonces, digo, si bien expresé agradecimiento en aquella ocasión al jurado, pues hoy hay dos miembros del jurado, José Lagóstena y José Francisco González, aquí presente, vuelvo a reiterarlo, también, por supuesto, al Ateneo como responsable del premio, al Ayuntamiento por su colaboración, Fundación Gómez y Moreno, perdón, sí, Gómez y Moreno, a Romontalbán, a España y, por supuesto, a esta casa, a Juan Carlos y a Julián, que también ha estado conmigo esta mañana y todo siempre me atiende, y a todo el personal que cada vez que vengo, pues, me abre las puertas gentilmente. A Diego también, Diego Vidal, el archivero fundamental para este tipo de libro, porque, como bien ha dicho José, pues, las actas capitulares están en el archivo municipal y hay que saber primero pedirla, encontrarla y, bueno, siempre una orientación es buena de un profesional, en este caso como Diego. Dice, cualquier libro es un instrumento para entender la cultura, la cultura de forma global, esa cultura con mayúsculas que contiene toda nuestra esperanza o toda nuestra existencia del ser humano, la cultura entendida como un complejo muy amplio que va englobando los saberes, las creencias, el arte, las costumbres, el derecho, la política, así como cualquier otra disposición adquirido por el hombre a lo largo de su existencia. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta definición antropológica, pues, yo, desde la simple condición de cronista, desde la equidistancia, como ha dicho también José, no entrando en análisis ni valorando, sino como cronista de la ciudad, he pretendido presentar o hacer este instrumento de conocimiento de una época, de ese periodo histórico tan importante que tiene que ver también, quiera que no, de alguna manera con nuestro presente. De cómo surge la idea tiene mucho que ver dos cuestiones. La primera, por el conocimiento académico y el instrumento que uno le pone al trabajo que va a estudiar o lo va a investigar. Y la segunda, que siendo un periodo tan importante para la historia de Chiclana, no podía quedar en los legajos ahí del archivo escondido, había que sacarlo. La SATA está en muy malas condiciones porque el archivo, durante muchísimos años, imaginaros, ¿no? La primera acta que tenemos es de 1517, es una copia, hay otras que han desaparecido. Entonces, pues, había que sacarlo y rescatarlo y ponerlo para que, no solamente el público lector, como vosotros en general, chiclaneros interesados por la historia de Chiclana, sino también para investigadores. Y desde aquí, pues, me dirijo también a algunos graduados que han estado hace muy poco en la universidad y he contactado con ellos y vieron mi primer libro y este segundo lo vieron en manuscrito y le interesaron. Por lo tanto, creo que vamos por el buen camino para que también la universidad tome nota del libro. Esta iniciativa forma parte de las actividades previstas para el mes de octubre por el Ateneo de Chiclana. Gracias.